que hubiera estado mucho mejor ok y cómo se se volvió no sé por qué no le pude ver la cara porque nunca movió de mí mismo porque estaba así de espaldas y nunca se movió de espalda de los jueces es cierto quizás alguien quería un cuadruple nueve pero hoy no va a pasar falló no va a pasar porque el juez número cuatro no le va a dar un nueve porque a mí no me convencen tan fácil así que se lleva nada más y nada menos que un, un, tiene el uno en la mano y saca, casi lo sacaba, lo sacaba, dos, no, no, no tiene un siete en la mano y ocho ok ajá vamos a ver esto está bueno aquí tenemos a las tres que falta las tres mejores las tres mejores así que vamos a pedir que pase nada más y nada menos que de las tres las que menos posibilidades tiene de pasar la siguiente ronda y se trata de la la alejandra alejandra eh para mi gusto la canción última que que cantó no iba con usted porque hay canciones que le salen mejor de la que le salió esa aparte de de que estaba como no sé rarita esa vez que la cantó pero pero bien cuál fue esa a ver cuál fue la que cantaste de la última gala dijo la última ronda pero ajá vaya vamos a ver eh qué 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 clase de canción va a cantar hoy porque usted se dedica mucho a la banda y como que la banda y la banda y como que aburre ya con la banda me gusta demasiado demasiado diría yo pero vamos a ver bueno ahora la música que yo traigo la canción que yo traigo es como un poco más tranquila o sea más leve ya no llevan notas no muy altas ah y también porque bueno la voz ahorita no hablando muy bien ajá igual espero les guste y la canción se llama a partir de hoy de cornelio veda qué raro que solo de hombre canta qué raro que solo de hombre canta canción es que no sé qué raro mujeres también interpretan mujeres solo de hombre canta pues sí pero originalmente son de hombre sí ajá vaya déjale pues está durmiendo como andamos no hay todo y dime qué fue lo que pasó entre tú y yo y dime ya que no me quieres y que lo nuestro se acabó y dime que ya no te interesa estar conmigo que lo nuestro se acabó y es por un mejor partido que los besos que te daban se han quedado en el olvido y dime ya que no soy nada que ya no soy ni tu amigo y a partir de hoy empiezo desde cero es un poco extraño porque me jurabas el amor eterno y a partir de hoy y a partir de hoy no hay ningún rico herido no hay ninguna caricia ni fotografía y mucho menos besos y a partir de hoy el mundo es diferente y a partir de hoy 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 no volverás a verme que los besos que te daban se han quedado en el olvido y dime ya que no soy nada que ya no soy ni tu amigo y a partir de hoy empiezo desde cero y es un poco extraño y es un poco extraño porque me jurabas el amor eterno y a partir de hoy no hay ningún rico herido no hay ninguna caricia ni fotografía y mucho menos besos y a partir de hoy el mundo es diferente el mundo es diferente y a partir de hoy hoy no volverás a verme muchísimas gracias muchísimas gracias bueno ok vamos a ver qué le pareció a Rosy no lo mismo que la última para mí ajá como que estaba el entrenamiento un poquito fuera ajá esta quizás no sea la mejor canción tuya para ti de tu voz pero está bien sinceramente tu cantaba mal pero como que no no veo mucho el tono de la música no conozco bien la canción bueno es que iba a cantar otra canción pero es como muchas notas altas y no sé si se podía cantar por la noche y muchos gritos como que ah calmate ¿de cuándo? ¿de cuándo? ¿de cuándo? ¿sabe? ¿sabe qué es lo que sentí de esta bicha? como que como que ya bajó los ánimos bajó la intensidad de ella ya porque ya está callada ahí esta bicha normalmente está gritando está loca entonces aparte de eso aparte de eso aparte de eso que llegó allí dijo me estoy muriendo el sueño o algo así entonces como que ya la ajá entonces como que ya los los ánimos de ella la batería como que ya se desinfló te escuchó como como que la cantó pero como por salir de compromiso pero no con esos ánimos como que la otra no pero pero si quiere me puedo echar otra canción no pues ya ahorita ya estuvo esa es la oportunidad y ni modo pero bien aquí los jueces mandan así que así que sí sí es lo único que sí para seguir tiene mucho material tiene mucha voz pero mucho si el telónimo estaba como el tono no está no era el mismo ajá ok vamos a ver cuanta puntuación le da chan 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 7 7 ok 7 ok vamos a ver gordomelo que opina usted de lo que acaba de escuchar gordomelo a mí me enojó lo mojó me enojó ah ok me enojó porque sinceramente no me gustó para nada tiene mucho que dar qué género era porque yo lo sentí puro corrido norteño o sea yo te lo sentí puro corrido y te lo sentí eh o sea no no le encontré un sabor muy flush o sea no todo parejo así como y los mismos tonos de voz no me lo puedo dar pero eh la misma sentí que era como la la misma de banda que habías cantado anteriormente sí y sí estoy en la misma línea de que debes de intentar cantar canciones como de Amanda Miguel como de eh Alejandra Guzmán gente que tiene ese tono de voz grave pero que pueden alcanzar notas altas y no es necesario tampoco gritar para alcanzar notas altas si haces también el microfoneo también te va a servir pero no me gustó para nada porque estaba apagada la energía nada, nada, nada o sea no sentí nada un saludo un saludo un saludo ok ok vamos a ver papachuca que dice usted papachuca papachuca no papá ay está aclarado en serio Se quitó el sombrero significa que Preparate hija Vaya Ha habido cambio Ahorita ya se sentir ya Rara ella porque Desde hoy estaba más con ganas Ya En esta canción ya Ya casi solo una misma voz Donde que la empezó La terminó hasta el mismo final Ah si La comenzó y la terminó No pues si Mira pues Era bueno Lo que yo sentía era muy fuerte La voz muy grave Para el tipo Canción si es grave Pero no mucho porque casi Toda la canción era completa Como dijo el cortomelo no sé muy bien Lo que él dijo pero Eso mismo No pero algo O Filiacandibla verdad Algo de lo que él dijo Era que toda la canción Casi lo mismo Y es cierto porque La entonación que ella le dio Era bien grava Y grave Era Muy monótona o sea que Cabal como dijo el cortomelo Que de repente subía Se bajaba Y Monotonía Tal vez no hubiera elegido Algo otra y Allí le hubiera pegado No es que esa canción Es que esa canción Es demasiado así Suave Así Armando no vacío Es que ella la canta No sé como Como La canta como 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 se llama Este Pero es que Pero es que si se le escuchó mucho Como la otra canción O sea se le escuchó lo mismo Prócticamente Y pues si Esperábamos más de ella Pues yo no sé Es que esta ronda Porque Como ha ocurrido Yo esperaba Como una balada Camarón Porque esta ronda Esta Que Digamos Podemos decir Como una segunda ronda Si Estaba como Caliente Si Empezó Pero aquí Llegamos a un tope Que hemos llevado Un tope Si Entienden Y esperemos Que lo que hemos concursado Esperemos Que los otros dos Que faltan Las estrellas Vengan Con todo Me entienden Exactamente Si Bueno pues Entonces Esperemos Que Si pasa Tal vez En la En otra canción Leche Magana Ok Que busque Una buena canción Me entienden Si Bueno pues Ok Si Vamos a ver Pop Pop Que dice Pop Vamos a ver